En primer lugar, además, agradecer y felicitar al equipo de Cultura, a Mariana, a Silvana, a toda la gente que está, a Patricia, a toda la gente que está trabajando muy intensamente para desarrollar lo que no tengo dudas es una de las políticas de cultura más dinámicas y más fértiles que ha tenido este país. Entonces, quisiera detenerme en un hecho que parece menor, pero no es menor, que es esto de la edición número 60 del premio. Por una parte, eso inmediatamente nos hace caer en la magia de los números redondos. Uno no sabe por qué, pero los números redondos ejercen, sobre todo nosotros, un atractivo especial. Pero más importante que eso es percibir que 60 ediciones de un premio es mucho tiempo. Cabe señalar, es bastante más de 60 años. El premio pasó por diferentes etapas, hubo periodos en los que se daba todos los años, hubo periodos bienales. En realidad, el premio tiene, si no me equivoco, 87 años de existencia. Lentamente nos vamos acercando al siglo de existencia de este premio. Y creo que eso tiene un enorme valor. Un enorme valor porque es un hecho que habla de nuestra sociedad y que habla de nuestra cultura. Cualquiera hace una cosa una sola vez. Cualquiera pone en marcha una iniciativa que dura 3, 4, 5 años y después desaparece. Lo que es difícil es sostener iniciativas en el orden de actividad que sean, que duren mucho tiempo, que se consoliden y que además lo hagan sin perder calidad, sin entrar en dinámicas de decadencia. Eso es un signo de madurez y de riqueza de una sociedad. Las sociedades que consiguen hacer durar sus instituciones, hacer durar sus iniciativas, son instituciones que tienen un plus. Y a los uruguayos que nos gusta mucho flagelarnos, pero nos gusta menos reconocer cuando las cosas no salen bien. La verdad que una de las cosas que nos salen bien es que sabemos hacer durar las cosas. Fíjense que tenemos instituciones, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que son más antiguas que el propio país, como Estado independiente. Y tenemos otras instituciones como este premio, que no son tan antiguas, pero que existen y persisten y se sostienen a lo largo de periodos muy largos. Y cuando eso pasa, una institución se convierte en una tradición. Y una tradición no es más que una larga conversación que se prolonga en el tiempo y que se mantiene por encima del recambio de generaciones. No estamos lejos del momento en que se empiece a hacer historia sobre este premio. Y desarrollemos visiones recapitulativas y reconozcamos etapas y reconozcamos orientaciones que han ido evolucionando. Y cuando uno hace eso y se pone reflexivo sobre lo que uno mismo hizo, uno no tiene por qué ser una persona, en este caso es una sociedad entera, uno gana en profundidad, uno gana en significado, uno gana en capacidad de proyectarse para adelante. Porque lo lindo y lo valioso de las instituciones no es lo que tienen que nos ata al pasado, es lo que funciona como trampolín para prolongarnos hacia adelante. Los uruguayos hemos resultado ser una sociedad buena para hacer durar las cosas y para sostener tradiciones. En todos los órdenes. Empezando por el político. Tenemos dos de los partidos más viejos del mundo. Y a la fuerza política que llamamos nueva no tiene nada de nueva. Una fuerza política que tiene más de medio siglo, que ejerció tres veces el gobierno nacional, en ninguna parte del mundo es una fuerza nueva, es una fuerza madura, consolidada. Lo que pasa es que tenemos puntos de referencia tan lejanos que a veces se nos modifican las referencias. Eso es bueno en general y es bueno de manera particular en el terreno del arte y de la cultura. Hay al menos dos terrenos en el que los uruguayos somos como desproporcionados. Cuando uno compara el tamaño que tenemos como sociedad, y lo que producimos. Uno de esos terrenos es el fútbol. Tenemos una insólita capacidad de producir grandes jugadores de fútbol totalmente por encima de sociedades mucho más grandes que la nuestra. Pero otra es el arte y la cultura. Hemos tenido históricamente y seguimos teniendo una inmensa capacidad de producir artistas valiosos, de producir creadores, de cultura de una manera que es desproporcionada respecto de los poquitos que somos. Y esas son cosas que se construyen colectivamente y son cosas que tenemos el deber de sostener y de prolongar. Una sociedad es como una carrera de postas. una sociedad, cualquier sociedad humana, tiene el desafío de asegurar su continuidad y asegurar sus acumulaciones por encima de la permanente renovación y la sucesión de sus integrantes. La sucesión de los gobiernos, la sucesión de quienes están al frente de las instituciones. Hablamos de la sociedad uruguaya de 1830 y de la sociedad uruguaya de hoy, pero no hay nadie que integre la sociedad uruguaya de hoy que haya integrado la sociedad de 1830. y sin embargo hemos conseguido construir una identidad y asegurar muchas formas de continuidad. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es mucho más que anunciar la convocatoria o una nueva convocatoria a un premio. lo que estamos haciendo es ejercer esa responsabilidad de recibir el testigo como se dice en las carreras de postas que nos dan los que estuvieron antes que nosotros y hacer lo necesario para que los que vengan después de nosotros puedan seguir beneficiándose de estas tradiciones y de estas acumulaciones de las que los uruguayos podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Muchas gracias. Es tan importante ahora voy a hablar del premio pero es tan importante la participación de una fundación privada en eso que dijiste preocuparte por el acervo ¿no? Qué importante es que la responsabilidad de ser guardianes del acervo como siempre decimos en la dirección de cultura sea compartida con la sociedad con organizaciones con empresas con personas interesadas en el tema de cuidar el acervo de promover que esa dinámica de las artes visuales y de todo ese ecosistema como se usa ahora decir nos incluye a todos sí al Estado pero también a las fundaciones a los coleccionistas a los interesados en el tema de las artes visuales hay mucho por hacer creo que ustedes están dando un ejemplo fantástico en dar un premio y en sumarse a lo que es el premio nacional de artes visuales ojalá otros sigan ese ejemplo porque creo que muchas veces lo digo pero que va por ahí el desarrollo de nuestra vida cultural evidentemente sigue creciendo la actividad cultural el Estado no va a poder solo y hay que seguir desarrollando instrumentos para que para poder motivar a la gente para que sienta un sentido desarrolle un sentido de pertenencia hacia todas las actividades culturales quiero decir que les agradezco les agradezco esta responsabilidad compartida de cuidar al premio nacional de artes visuales que comenzó en 1937 siendo el salón nacional de artes visuales es una responsabilidad enorme seguir adelante y seguir escuchando también por supuesto a los artistas a los emprendedores culturales para seguir mejorando estas propuestas quiero felicitar antes que nada al instituto nacional de artes visuales por hacer justamente eso no conformarse y seguir ideando y creando nuevas posibilidades para este premio y me voy a hacer referencia a cada uno espero no olvidarme de nadie pero felicitaciones antes que nada a Silvana Bergson por liderar este instituto que tiene un compromiso y un nivel de excelencia que realmente destaca y también cómo hacen las cosas con elegancia con buen gusto que no es un detalle menor y que lo necesitamos en el mundo nuestro país seguramente también quiero agradecerle especialmente a María Frick que es la referente de premios de convocatorias por su trabajo a Mercedes Bustelo que lidera el proyecto de investigación tan importante y tan presente en este premio a Maximiliano Sánchez que tiene a su cargo un tema muy importante para las políticas culturales de nuestro país que es el trabajo en todo el territorio nacional a Eduardo Mateo por la producción del premio a Mariana Cabrera por gerenciar el instituto a Lucía Lin a Cecilia Bertolini a Rosana Lavarello y bueno a Silvana ya la nombré pero realmente creo que son un equipo fantástico y que están haciendo las cosas muy bien ustedes saben que la Dirección Nacional de Cultura desde fin del 2020 se organiza con cinco institutos y es muy importante la interacción de estos institutos entre ellos y con las otras áreas este premio sería imposible si no hubiera interactuado con el área técnica y saludo especialmente a Patricia Papasso con el área de premios y convocatorias que Alicia Dianese no la veo pero ha tenido mucho que ver también con con este tema con el área de internacionalización que posiblemente ayudó a conseguir ese jurado internacional y aquí veo a Facundo de Almeida y con y con el espacio de arte contemporáneo con quien justamente organizan esto quiero también destacar la participación activa y continua colaboración de la Comisión Nacional de Artes Visuales otra institución que es parte de nuestro acervo de nuestro patrimonio un actor histórico del quehacer artístico local en este caso en el jurado hay un representante de la Comisión que hoy está de viaje por eso no nos puede acompañar pero es Ricardo Pascale un gran amigo y colaborador de toda la actividad cultural desde hace mucho tiempo quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión Ángel Kallenberg Ignacio Iturria Luisa Pedroso Emma Sanguinetti y Leonardo Nogués y me lleva a destacar dos hitos importantes que se me ocurren entre tantos del Instituto Nacional de Artes Visuales este año solamente uno es la Bienal de Venecia la Bienal de Arte donde Uruguay estuvo representado con una brillante capacidad de organización del instituto para estar en todos los temas que significa cuidar desde cuidar nuestro pabellón en Venecia que somos uno de los tres países que tienen un pabellón de Latinoamérica en Venecia y eso ha sido una tarea importantísima que han realizado y luego organizar todo el envío organizar la presencia en la prensa y otro hito que me parece interesante del instituto y también innovador es el proyecto de mentorías donde gente con experiencia en diferentes temas ayuda a artistas emergentes o que están iniciando su carrera y que a lo mejor necesitan una mentoría en el tema del manejo de su portafolio o en el tema de organizar una exposición o en diferentes temas eso me parece un proyecto brillante a destacar quisiera terminar invitando a todos los artistas del país a presentarse al premio nacional tenemos un debe que sentimos desde la dirección nacional de cultura que es cómo convocar a los artistas que viven lejos de la capital estamos haciendo un esfuerzo en el premio nacional de música para recorrer muchos lugares tenemos por supuesto las redes y otros medios de comunicación pero quiero desde aquí también lanzar una invitación muy importante que llegue a los diferentes rincones del país es de destacar también que nos están ayudando los gobiernos departamentales a difundir este premio y que por primera vez en el 2023 una selección de las obras que integren la exposición del premio nacional va a conformar una exposición itinerante que recorrerá diferentes centros culturales nacionales y espacios expositivos de todo nuestro país también destacar que por primera vez el premio nacional de artes visuales va a estar asegurado por el banco de seguros del estado no es un detalle menor a veces el arte contemporáneo puede ser muy frágil así que les agradezco mucho nuevamente la presencia le agradezco al señor ministro por estar aquí ponderar esta presentación y a las autoridades de las embajadas del instituto guete de la embajada de francia de méxico espero no olvidar a nadie muchísimas gracias el premio número 60 al instituto nos inspiró a pensar cosas nuevas a generar algunas innovaciones y mejoras que están pensadas para los artistas que participan para Gladys para la artista homenajeada y también para el público y quería comentarles un poco esto comenzar por explicarles por qué Gladys afamado es la artista homenajeada para nosotros Gladys ha sido un artista que se ha destacado tiene una trayectoria muy importante premiada sobre todo conocida por su trabajo en grabado pero también hay que señalar que ha recibido premios a las letras que ha recibido distintas este congratulaciones y que ha explorado mucho en otras técnicas y en materiales trabajó en cerámica trabajó en arte textil trabajó en roca trabajó en poesía trabajó también en sus últimas obras en los lenguajes digitales que se pueden ver en su propio Facebook entonces realmente es una artista que se ha permitido explorar y que ha sido reconocida y sentimos que es una artista mujer que merecía la pena ser homenajeada en esta edición por otro lado dijimos con el equipo del instituto dijimos bueno pero el homenaje no puede quedar solamente en un nombre nos parecía que era insuficiente y apostamos un poco más dijimos ¿qué podemos hacer para que el artista tenga un homenaje más completo y más representativo y en ese sentido nos propusimos hacer una investigación hacer una convocatoria pública a que haya una investigación antológica sobre el trabajo y la vida de Gladys que es algo que no existe obviamente hay publicaciones porque Gladys como les decía ha tenido premios ha tenido una exposición muy grande y muy importante en el MNAB con un catálogo fantástico pero no es una investigación sobre su vida y obra y eso nos parecía que podía ser un agregado y un aporte a este homenaje y bueno esa convocatoria está en curso van a tener próximamente las novedades de cuál es el proyecto seleccionado y contaremos con esa publicación esperemos sobre fin de año después como parte de este homenaje vamos a tener una exposición como ya es tradicional en este caso curada por María Eugenia Grau esto fue una idea de Gladys María Eugenia trabajó con Gladys en esta muestra que le señalaba en el MNAB y bueno ya están trabajando juntas Gladys está activa y ni hablar de María Eugenia estamos muy contentos de que se integre también a este equipo y bueno eso también es parte de lo que va a suceder en el premio por otro lado también vamos a tener un catálogo que es lo habitual que va a tener una sección especial dedicada a Gladys afamado también obviamente con los artistas que resulten seleccionados de la convocatoria con los artistas que resulten premiados y este catálogo estará imaginamos para el año que viene hay incorporaciones también en relación al jurado nos importaba revisar qué había pasado en la historia del premio y qué podíamos tomar de la historia del premio y qué podíamos sumar en ese sentido tenemos la presencia de una jurada mexicana acá tenemos representantes de la Embajada de México gracias por acompañarnos ella es Amanda de la Garza Mata es directora general de artes visuales directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México es importante para nosotros que tengamos una presencia internacional poner en diálogo la producción de arte contemporáneo con el mundo con artistas y el circuito del mundo no solamente porque Amanda va a estar acá trabajando y explorando estos proyectos que se presentan todos los artistas que se posturan al premio van a pasar por sus ojos sino que también va a estar en Uruguay no solo en Montevideo tenemos pensado que también esté visitando algunos lugares del interior y tome contacto directo con los artistas y con los colegas y con los espacios importantes museos instituciones y eso para nosotros va a ser una apuesta a estrechar los lazos entre México y Uruguay en todo lo que tiene que ver con la producción de arte contemporáneo después tenemos a Ricardo Pascale que va en representación de la Comisión Nacional de Artes Visuales y por último retomamos una tradición de incorporar este jurado a una persona un miembro que va a ser seleccionado por mayoría de los artistas que se postulen esto es algo que se usó o se estiló en una época se dejó de usar unos vaivenes y bueno a nosotros nos parece importante que los propios artistas que participen tengan un jurado en su representación les quiero comentar rápidamente cuál es el formato de los premios no sé si recuerdan que por pandemia los premios cambiaron teníamos premios en igualdad de montos ahora volvemos a lo tradicional que son cuatro premios escalonados adquisición del MEC gran premio adquisición por un monto de 350 mil pesos primer premio adquisición por 250 mil segundo premio adquisición MEC 200 mil pesos tercer premio adquisición MEC 150 mil pesos a estos premios se suma el premio de la Fundación Julio del Puy gracias por acompañarnos nuevamente en el premio y por estar acá es un premio a la obra pictórica por el valor de 150 mil pesos que va a ser seleccionada también por el jurado por supuesto y finalmente contarles que este proceso que está abierto es una convocatoria que ya está y ya pueden ver en la página web de la DNC MEC y obviamente todas las redes sociales finaliza una etapa el 2 de diciembre que es el día que en el EAC vamos a hacer la entrega de premios y la inauguración de esta muestra y vamos a usar por primera vez todas las instalaciones del espacio de arte contemporáneo esto es interiores y exteriores esperamos un máximo de 35 artistas o sea que tenemos la generosidad del EAC en disponer de todos sus espacios para eso y creo que eso va a ser bien interesante y bueno último permítame agradecer al equipo del instituto a todos y cada uno de ustedes que están acá y que este proyecto realmente es muy grande y requiere de mucho tiempo de muchas capacidades y a todo el equipo de la DNC hay muchos equipos asociados premios y convocatoria gerencia técnica comunicación producción bueno son varios ya Mariana se encargará supongo de nombrarlos pero bueno no quería dejar de señalar esto porque es un arduo trabajo que está recién empezando muchas gracias gracias